Más de 20 millones de pesos sustentaron una buena parte de las acciones constructivas que se han ejecutado principalmente en centros educativos de la ciudad cabecera. Cienfuegos nunca detuvo esta actividad a pesar de las limitaciones que impuso la pandemia en varios órdenes, por lo que actualmente se alistan los planteles para el reinicio del curso este 8 de noviembre. Nuestros niños van a estar todo el tiempo desde las 6 y media de la mañana que abrimos hasta las 6 de la tarde. El 100% de los estudiantes acá en la escuela ya tenemos distribuida y tomamos todas las alternativas para que estén acá. Estudiantes de todos los niveles educativos retomarán sus clases el próximo lunes. A partir de los requerimientos que impone la COVID-19, los centros de mayor matrícula buscaron alternativas para asumir la nueva etapa. Tenemos tres escuelas que van a garantizar con determinadas alternativas la presencialidad de todos estos estudiantes en la doble sesión, que es una de las garantías que hoy tiene nuestro ministerio y que tenemos que continuar atemperando en nuestros momentos actuales que estamos viviendo estas condiciones de nuestros alumnos. Así se ultiman detalles para el reinicio del periodo lectivo en Cienfuegos, una importante etapa por la que se trabaja con vistas al éxito. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cuba.